6 rounds, o menos, y a darse Luna Park, todavía falta lo mejor, ya se viene C4, ya se viene Evelyn, y atención que el perezoso metió una linda derecha cruzada en el primer intento de sorprenderlo, que experimentó Fernández, y está recibiendo mucho castigo el santafesino de entrada en la pelea, Pérez que aplica el cruzado derecha, pareció lastimar el primer golpe a Fernández, sin embargo, es temprano en la pelea, lo pudo asimilar a duras penas Viene de dos knockouts en fila Pérez Las primeras dos las ganó por puntos, y así lo dijo Tucho, las últimas dos por knockout y busca un tercero consecutivo, y metió dos derechas durísimas, y una izquierda recta Quiere responder Fernández, otro cruzado de izquierda, y la derecha está picante y preciso el de Benito Juárez, que ahí castigó el cuerpo, dolió ese último golpe, combinando ahora Brian Pérez, buscando el knockout temprano Quiere irse rápido a casa El de Benito Juárez La ciudad que vio nacer a un campeón argentino y sudamericano de los welters Marcelo Di Croce También animador de este estadio en los 80 Buena derecha de Pérez, es todo de Pérez hasta ahora Sí, ha demostrado buen timing para contragolpear y lastimar a Fernández en los propios avances del de rojo y negro Lo deja hacer Fernández, no le queda otra más que someterse a la defensa y a tratar de contragolpear Ahí volvió la mano el santafesino, pero no llegó Sí, el 1-2 de Pérez y el cross de izquierda Y la derecha que lo hizo trastabillar No está bien Fernández, sin embargo ahí sacó fuerza de flaqueza y lanzó una derecha picante Todavía le falta una eternidad al round, un minuto Y Pérez está demoliendo a Fernández Desde el primer golpe que lanzó a los 10 segundos Una derecha que acertó, no dejó de martirizar al santafesino que tiene 3 ganadas y 2 perdidas Buen gancho abajo de Pérez Se perfila para el derechazo, pero saca a la izquierda en jab El bonaerense Pudo aguantar hasta ahora los mejores embates Fernández Pero otra vez vuelve a castigar El bonaerense con izquierda, con derecha Encerrado Fernández, trata de tirar algún garrotazo Salvador Pero es todo del Pérez Oso Que realmente no le hace honor a su operativo Tremenda la derecha en gancho Y el cruzado también, diestro de Pérez Que quiere rematar de entrada Otra vez en mala situación Fernández Sobre una esquina neutral Trató de salir con algún ramalazo Hace ostentación de aguante Pero ha debido padecer en este primer asalto Los mejores golpes del Pérez Oso Quien fueran los 70 campeón argentino Oliviano Junior, habiéndole ganado en este estadio a Carlos Cañete Fue el segundo campeón de los 58-900 que tuvo Argentina Y hoy dejó de existir a los 78 años Juan Domingo Corrade Arranca la segunda vuelta Con Pérez pegando aún de contra Trató de sorprenderlo otra vez Como hizo en la primera vuelta a Fernández Pero no se dejó a rear Y por el contrario Castigó en devolución Brian Pérez Que llega con la derecha volcada La derecha arriba de Santa Fecino Y la izquierda recta de Fernández Que se agranda Luego de esos dos aciertos La izquierda de Pérez La pelea es a seis vueltas Retrocede el Santa Fecino Lo busca Pérez Llega con izquierda Llega con derecha Buen cruzado por parte del Pérez Oso Que vuelve a acertar la izquierda Y la derecha recta Estoico Fernández No solamente aguanta Sino que tira algún que otro Viandazo en respuesta Sí Y ahí lo hace pasar bien Pérez No pudo volver El bonerense Burda arriba del Santa Fecino Tiene un knockout solo Fernández En tres Ganadas Ya dijimos Dos de cuatro Los triunfos por knockout Para Brian Matías Pérez Besos medianos Buen derechazo Y el crow de izquierda Y otra vez la derecha Por dos veces Y una izquierda Llegó todo arriba Por parte de Pérez Sin embargo Fernández Va a buscarlo Muy temerariamente Pero los mejores golpes Fueron del Pérez Oso Que vuelve a castigar Con derecha Con izquierda Se planta a cambiar golpes El temerario Fernández Gancho zurdo de Pérez Creó de izquierda de Pérez Falla Fernández Su puño siniestro Llegó bien al cuerpo Con la derecha El perezoso Izquierda arriba Imprudente el boxeo de Fernández De carrera corta Marcelo Sí En pos de meter su mano Recibió cualquier cantidad de golpes Y ahí al cuerpo Sin embargo Le hace gestos Ostenta su aguante El santafesino Que ahí mete Seguidilla de golpes Ante un quedo De Pérez Que lo dejó hacer Buen jab de izquierda ahora El perezoso Gancho al cuerpo Y ahí no hay guapos Ahora la derecha Al flanco De parte del bonaerense Gancho zurdo a la cabeza Es todo de Pérez Otra vez No lo puede doblegar No lo puede tirar Derecha recta Ahora lo va a buscar El santafesino Bailotea El pupilo de Alem Suena la campana Se acabó el segundo La campana y la acción Capítulo número 3 Hasta ahora Absolutamente todo Es de Brian Pérez El de azul El invicto en 4 Buen ascendente de derecha El cross de izquierda Está tirando a fondo Y llega a pleno El golpeo de Pérez Sin embargo Como una esponja Simila Fernández Y no solo eso Sigue tirando Apostando a la suerte De un gol pesador Le llegó con la derecha Atención Y luego con la izquierda Fernández Pero otra vez La contestación de Pérez Es más sólida Y ahora se hace De dame que te doy De palo y palo En el centro De arriba La pelea Cross de izquierda De Pérez Le buscó el cuerpo Fernández También Pérez A los garrotazos Están En el Luna Park Buena derecha Luego de un Gancho Al hígado Que le metió Pérez a Fernández Hace mucho En una pelea Marcelo Que todos Los dos boxeadores Tiraran todos los golpes Al 100 Nadie elabora Derecha arriba De Pérez Cross de izquierda De Fernández No lo consideramos A Pérez Como un noqueador Un ponchador De un solo golpe Pero le ha pegado Con lo mejor Que tiene hasta ahora A Fernández Y este no se cayó Porque ha llegado Violentamente arriba Y muy bien abajo También Ahora otro cross A la cabeza De Pérez Gancho al cuerpo Cruzado de derecha Arriba Otra vez Pérez En situación de desborde Aguanta Fernández Sobre las cuerdas Que dan A corrientes El gancho de derecha De Pérez La contestación De Fernández Un espectador de lujo El árbitro Godoy Se está cansando Fernández Ahí puede estar La llave del knockout Es que tiran Todo al 100 Insisto Marcelo Desgasta mucho Tirar todos los golpes Full power Vamos a ver Cómo está físicamente También Pérez Que ahí combina A la cabeza Resiste Fernández Cruza a la izquierda Arriba la mano Arriba la mano Arriba la mano Fernández Fernández y el castigo Arriba Con izquierda y con derecha El cruzado de izquierda De Pérez Bombazos Cañonazos Van y vienen Derecha arriba Del bonaerense Aguanta el santafesino Que recibe un durísimo Cruzado de izquierda Otro juzga La zona blanda De parte de Pérez Derecha cruzada Fernández Contesta cada vez más Porque hasta ahora Está absorbiendo los golpes Buen cruzado de izquierda De Pérez Y otra vez Un cambio intenso De golpes Con el cross De derecha De Pérez Y la contestación De Fernández Y el público Aplauden Rabiar Con Marco Silvano Díaz En el semifondo Una de las mejores veladas Desde la reapertura De Corrientes y Buchar Ocurrida en 2002 Y en esta tesitura Estos chicos nuevos Desconocidos Para el gran mundo Del deporte Lo están brindando todo Vamos a ver Es lógico Que baje un poquito El accionar Porque físicamente Ambos han sentido El trajín De este Durísimo match Pero Los golpes Siguen siendo Con todo A fondo Sin medir Derecha de Fernández Por dos veces Pérez y el llave Carterazo Del santafesino Y la devolución Con el cross De derecha De Brian Pérez Centro del ring Jab por jab Resoplan Se miden Saben que En cualquier momento Viene el cañonazo Y vino por parte Del santafesino Que luego Combinó bien Con la izquierda Al cuerpo Y si Lógicamente En este primer segmento Del asalto Cuatro La intensidad Bajó un poquito Lo interesante De la pelea Es que ninguno Tiene una distancia Preferida Se fajan en la corta Se fajan en la media Se fajan en la media Tiran al 100 En la larga Bajó la intensidad Pero el tenor Del golpe Sigue siendo Igual Si tiran menos Pero con Igual potencia Por lo menos Eso intentan Sur de arriba De Pérez Otra vez Pérez En esta ocasión Con la derecha Cruzada Y Fernández Sigue yendo Buena izquierda Engancho De Pérez De los dos Es el que tiene Más técnica En el lanzamiento En la llegada Del golpe Pero Fernández Tiene un corazón Más grande Que la propia Provincia de Santa Fe A la que representa El ascendente De Pérez El cruzado De Pérez Aguanta Fernández Otra vez El cross De Pérez Le busca el cuerpo Ahora Fernández Echazo al flanco De Pérez El ascendente De Pérez El cruzado Pareció vacilar Fernández Por fin Vamos a ver Si tiene aire Para el remate Pérez Lo dejó Sobrevivir Le buscó el cuerpo Con izquierda Ya vea Buen cruzado De Pérez Es vacilante El andar De Fernández Confundido Y cansado De lo valiente El de Santa Fe Se está terminando El round 4 Derecha De Benito Regalándose Regalándose en defensa Desprecia totalmente El golpeo De su rival Que trató ahí De confundir Parándose De zurdo Lo sigue haciendo A ver si con esa izquierda Violenta Puede sorprender A un Fernández Que sigue absorbiendo Impactos Peligrosamente Absorbiendo Impactos Si Deseamos de carrera Corta El estilo Pero cuidado Con la vida En general Abajo del ring Combinación Arriba De Pérez Que retomó La guardia ortodoxa Le tiró hasta Con el banquito Del rincón Pérez Y sin embargo Sigue de pie Néstor Fernández Y le hace gestos Lo provoca Ahí evadió Un buen cruzado Pérez En el mejor esbozo De defensa Que han mostrado Tanto uno Como otro Otra vez de zurdo El pupilo Del toro Alem El compañero Y amigo De Tito Alemos Seguramente Alentando Desde su casa A Pérez Que ahí está aguantando Tiene esas lagunas Defensivas Que regala Cara Y no es propicio Centro del ring La izquierda abajo De Fernández Lo mide Pérez Llegó bien Con la izquierda abajo Es que Pérez Pelea selectivamente Es eso Golpes todos Al 100% No se puede boxear así Eventualmente Eso No sirve Parece de concreto Hoy El santafesino Néstor Fernández Que aguantó Todo y más Ahí volvió la mano El visitante Pero Pérez Sigue dominando Combinó bien Con izquierda Volvió a trastabillar Fernández Sin embargo Esbozó una sonrisa Y sigue tirando Y se adueñó Del centro del ring Aunque Pérez Cruzó bien la derecha Y lo conmovió ¿Sabe a qué me hace acordar? A ver Fernández Usted se va a acordar A Jessy Feliciano ¿Se acuerda? ¿Cómo no? Las paraba todas con la cara El rayo Buena derecha cruzada De parte de El boxeador de Benito Juárez Contesta Fernández Con lo cual Cuerpo a la izquierda Pérez Buena ascendente de Pérez Se va la vuelta E increíblemente Estamos llegando Al último round Con la presión de Fernández Que llegó bien Con la derecha Y con la izquierda La cabeza Que cierre tuvo Fernández Este round Era impensado Y si Ya estamos en el sexto Y último capítulo Han protagonizado Una pelea de acción De campana a campana Y lo siguen haciendo Ya en este último episodio Brian Pérez Y Néstor Fernández Arriba El bonaerense El de azul El invicto Pero además de aguante Mostró alma y corazón Al santafesino Que vuelve a absorber Ese 1-2 de Pérez Buen cruce allí Llegaron los dos Con mejor factura Pérez Pero ahí está Agarrotazo limpio En este último round Presionando Fernández Y llegó con el cruzado De derecha Atención Que está confundido Pérez Sin embargo Logró filtrar A la contra de derecha En una pelea De cavernícolas La gente Realmente está disfrutando De este espectáculo Para mí es Candidata a pelea del año Puertas adentro Porque fue de palo y palo Todos los rounds Y ahí está Fernández Reaccionando Viniendo de atrás Buscando el milagro Porque realmente Sería un milagro La victoria del santafesino Al de rojo y negro Que ahora presiona Hay sangre en el rostro De Pérez Que recibe la derecha Recibe la izquierda La contra de Pérez Buen cruce Los dos llegaron Con las izquierdas La derecha de Pérez Y la derecha de Fernández Abajo Tremenda derecha Ahora de Pérez La réplica de Fernández Ahora es Fernández Que está recostado Sobre un rincón neutral Soportando el embiste Del pibe de Benito Juárez Que ha recibido castigo Como nunca en su carrera Y sin embargo Sigue enfocado En noquear A su pétre oponente La pelea mereció ser parada Casi 400 veces Marcelo Pero Siguieron siempre tirando Porque hubo siempre respuesta De un lado y del otro Al intenso dominio de Pérez En los cuatro primeros asaltos Fernández siempre tuvo Una réplica Derecha Recta por parte de Pérez Cruzado de Pérez Gancho de izquierda De la cabeza de Pérez Recomendaría un descanso Prolongado para los dos Después de esta noche De cañonazo y cañonazo Cross De parte de Pérez Derecha Boleada de Pérez Ahora bailotea El bonaerense Se mofa Fernández Porque escapó De la zona de fuego El bonaerense Buen gancho De Fernández Y los ascendentes De Pérez Y otra vez Al dame que te doy En el centro del ring ¿Qué importa la defensa? ¿A qué importó Dar en todo momento? Y ahí está Al palo y palo Hasta el final Fernández y Pérez Y la ovación del público Campana, campana ¡Qué pelea tuvimos en el luna! Señoras y señores Nos preparamos para el fallo oficial De la pelea Después de seis asaltos Llegamos a la decisión A través de las tarjetas Tarjeta del señor Carlos Villegas 59 55 Tarjeta del señor Marcos Barbero 58 56 Tarjeta del señor Edgardo Coluti 59 55 Ganador Por puntos En decisión Unánime de los jueces De Benito Juárez Provincia Buenos Aires Ganador Brian Matías Pérez En una pelea De bombas Cañonazos Cigarrotazos Brian Pérez El más claro El que golpeó más profundo Se quedó con la decisión Unánime Señoras Señores Tomen asiento Que pezcan Consejos de primera